Francisco, nosotros por supuesto llegamos hasta acá con esta transmisión desde el estadio Oscar Alberto Quiteño, pero en nombre de todo el equipo destacado le damos las gracias y será hasta la próxima. Muy bien, muchísimas gracias Emeralda, definitivamente un importantísimo empate para Fuerte San Francisco. Adiós, a continuación a Loto, buenas noches. Sintonízate con el Cuatro. El siguiente espacio es de total responsabilidad de la institución que lo presenta. Bienvenidos al Sorteo Loto. Loto, te cambia la vida. Buenas noches salvadoreños, ya estamos listas para llevarles la emoción de nuestros juegos hasta sus hogares. Les saluda Diana en compañía de Tiffany hoy jueves 19 de octubre de 2023. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde nuestro set de sorteos aquí en el Centro Comercial Metro Centro. Comenzamos la diversión recordándoles cómo se juega a diaria. Para hacerlo solo deben seleccionar un número de dos dígitos entre el 00 al 99 y buscar su punto de venta Loto más cercano. Y si su número sale a favor.